Quiero comenzar dándole las gracias al diputado, porque esa propuesta nosotros la pusimos desde hace una semana y me siento muy orgullosa de estar aquí en esta Cámara de Diputados, porque hasta que llegamos nosotros tuvieron una propuesta decente. Compañeros y compañeros diputados, Acción Nacional llegó a esta legislatura con la firme convicción de proponer y no de oponer, de unificar y no de dividir, de resolver y de solucionar los problemas diarios de las y los mexicanos. Cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de pobreza no podemos pensar en ideologías, cuando hablamos del hambre no podemos debatir si eres de izquierda o eres de derecha. Sobre la geometría de la política tenemos que comenzar a ver las coincidencias, las convergencias y lo que nos une como nación. Cuando un padre o madre de familia vive el desempleo, vive ese dolor evitable, sí, ese dolor evitable de la pobreza, ese dolor que seguro a ti y a mí nos lastima, nos lacera, ese dolor de la pobreza que es lo que nos debe de mover a todo México. Que las ideas, que los proyectos, que los programas sean nuestras herramientas que motiven al ciudadano a volver a creer en nuestro México. Que sean las voces de los ciudadanos las que se escuchen en esta tribuna y que no se escuche una sola idea. Como todos sabemos y por informes del Coneval, la pobreza en México ha crecido. Podrán decir que tienen otros datos o que la gente está feliz, 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 pero eso sería engañarnos y engañar a nuestro México. Para resolver este problema, proponemos el proyecto de iniciativa para crear el seguro de desempleo. Para que las y los mexicanos, y esto coincide en establecer como un derecho constitucional de todas las y los trabajadores formales mayores de 18 años para que tengan un seguro de desempleo, fortalecer la inserción laboral mediante un programa alterno de promoción del empleo, específicamente en aquellos trabajadores que reciban el apoyo económico. Establecer un mecanismo de incentivo fiscal y de promoción del empleo a todas las y los patrones que contraten a personas que se encuentran en el padrón de beneficiarios. Y la pregunta obligada es, ¿de dónde vamos a obtener los recursos para este seguro de desempleo? Hablamos de un total de 11.406 millones de pesos que representa apenas el 8.4 del presupuesto del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas y del aeropuerto de Santa Lucía. Y aunque ustedes puedan argumentar que estas obras son necesarias, no pueden sostener que sean urgentes o prioritarias en estos momentos en nuestro país. Lo que sí es urgente y prioritario es llevar la comida a la mesa de las y los mexicanos. Lo que sí es urgente y prioritario es que no falten medicinas ni vacunas en la casa de las y los mexicanos. Lo que sí es urgente y prioritario es que ningún trabajador ni trabajadora sean desalojados de su casa por no poder pagar la renta. Lo que sí es urgente y prioritario es que ningún padre o madre de familia tengan que preocuparse por la comida, la cena o el desayuno de mañana. Lo que sí es urgente y prioritario es que haya dinero en los bolsillos de las familias y comida en la mesa de cada persona. Por eso, les pido su solidaridad y su compromiso con las familias de México. Les pido que hoy hagamos un frente común ante la pandemia y sus daños económicos. Les pido que hoy dejemos de lado las diferencias partidistas y aprobemos un seguro de desempleo que será la semilla de la reactivación económica de nuestro país. Es mentira que es pobre el que no tiene para trabajar, porque todos los días se envían miles de solicitudes y se tocan miles de puestas que no se han podido abrir. Por eso, que ninguna diputada y diputado diga que no, que ninguno se opone a este seguro del desempleo, porque lo único que se necesita es la voluntad y la voluntad política lo puede todo. ¡Hagamos esto por las nuevas generaciones, por las niñas y los niños de México! ¡Vamos por el sí al seguro del desempleo para las y los trabajadores de México! ¡Gracias, Lorena! ¡Gracias que hoy se suman a este gran proyecto y a esta gran idea! ¡Porque nuestras ideas son la herramienta que tenemos más importante! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Ya me pretexto, mis hermanos! ¡México, México, México, México! ¡Gracias, diputada María Teresa Jiménez Esquivel!